Protagonistas de la ciencia es un libro de entrevistas, de entrevistas a investigadores científicos de disciplinas muy variadas, muy diferentes, que, bueno, las entrevistas originales se realizaron hace ya unos años, antes de la pandemia, en el marco de un programa de Radio Universidad. Y ahora están convertidas en un libro que ha editado EduVim. ¿Sí? Allí, como te decía, entrevistamos a 25 investigadores e investigadoras diferentes de disciplinas muy variadas, tanto sociales como naturales. De las 25 entrevistas, hay 24 que son investigadores locales, vinculados, digamos, a la Universidad de Córdoba. Y uno es un premio Nobel, que ha fallecido hace un par de años, Mario Molina. Tanto él como Gustavo Arguello hablan en sus respectivas entrevistas sobre contaminantes ambientales. Después tenemos a Susana Núñez Montoya, que habla sobre terapia fotodinámica, psicología política, dengue. Si no lo escuchó en Radio Universidad, ¿ahora lo puede leer, entonces? Ahora lo va a poder leer, así es. Y agregaría también, entre muchas otras entrevistas, además de las que mencionó Pablo, bueno, tenemos a Dan Tauber hablando de los fósiles de Córdoba, a Edgardo Baldo, un geólogo, hablando del origen de las sierras de Córdoba, al Guille Galeano, que creo que todos lo conocen, hablando de sus viajes en busca de capturar la imagen de las aves en sus ambientes naturales. Son temas diversos, uno no tiene nada que ver con otro, pero interesantes. Bueno, son tan diversos como las disciplinas que se investigan en las distintas universidades.